Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los top, ¿vale? De los mejores a los peores, dependiendo de mi opinión personal y del win rate, del man rate y el pick rate de cada campeón, ¿vale? Ya sabéis que hago coach privado, doy clases de LOL, si queréis más información, bueno, si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis el Discord, mis grupos de WhatsApp, Instagram, ¿vale? Pues nada, ya sabéis que agradezco de corazón todos aquellos likes y esos comentarios que me dejáis, ¿vale? Es agradecido de corazón. Y vamos a darle, os comento, ¿vale? En cuanto a campeones, así que están muy rotos en el meta actual, ¿vale? Kench es de los que más rotos están ahora mismo, por el hecho de que es muy, muy tanque, ¿vale? Y además de que es muy, muy tanque, es muy difícil conseguir matarle y luego es muy bueno recibiendo ganqueos, además de jodiendo al enemigo porque tiene muchísimo CC y bastante daño, además. Quieras que no, no es un personaje a distancia, pero es a semidistancia, no es a melee sí o sí. Y luego el tema de la R tiene bastante, digamos que ya solo con el tema de la R, en un 1 contra 1 es muy complicado ganar a un Kench, ¿vale? De igual casi el campeón con el que vayas, sí que es verdad que hay alguno que le hace counter, pero es un personaje bastante fuerte en top. Si no quieres morir con Kench y juegas con un poquito de cabeza, no te matan, aguanta muchísimo y trolea bastante, ¿vale? Porque crees que le vas a matar, tiene un escudaco de la hostia, etc. Lo que mola de Kench es eso, ¿vale? El tema de que, además el tema de pasiva, lo del stun de la Q y a la hora de recibir ranqueos es bastante bueno un momento porque voy a... Vale, espérate, es que he recibido, vale, ya decía yo, que haya recibido un WhatsApp y estoy pegando un WhatsApp urgente y tal y no, no era. Lo siento, pues eso, ¿vale? Kench es lo bueno que tiene, además. A la hora de recibir ranqueos o de huir es muy bueno por lo de meterse en bajo tierra y salir. Por eso mismo es bastante fácil, yo siempre que veo un Kench en mi equipo digo, le voy a ranquear, digo, le voy a ranquear, ¿vale? Porque es bastante fácil ganquear a un Kench. Por otra parte, Camille, ¿vale? Camille lleva no sé cuántos parches en la S y ahí se mantiene, ¿vale? Está muy, 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 muy rota, ¿vale? Es un personaje con mucho sustain, te puede llegar a pokear, tiene muchísimo alcance por el tema de las cadenas, tiene algo de CC y el tema de la última de una teamfight, aíslas al más roto que esté y la revientas, sin más. Teemo. Pues, ¿qué os voy a decir? Teemo ha escalado bastante, ¿vale? Hay objetos que le van muy, muy bien a Teemo. Ya sabéis que si juegas con cabeza con Teemo, una vez ya eres nivel 6 y colocas bien las setas, no hay Dios quien te ganquee bien, ¿vale? Porque me pasa mucho cuando veo un Teemo enemigo, le intento ranquear. Cuando es nivel 6, yo ya paso de ranquearle, ¿vale? Porque aunque te ponga el lente del oráculo, en cuanto ya ves una seta, ya te ha visto y ya se ha pirado. Ganquear un Teemo es un poco complicado, siempre y cuando ese Teemo no sea tan tontito como para pusear demasiado, ¿no? Y luego, ¿qué es eso? Digamos que los raros ranquear lo recibe bastante bien. Las setas, es la hostia. Y luego para ceder split push o pusear líneas y tal, no lo subestimeis porque las setas como hacen daño en área para pusear líneas también. Y luego para pusear a cualquier campeón cuerpo a cuerpo. Ya sea Camille, Kench, Shen, Malphite, Seth, todos esos personajes que son a Melee. Digamos que a Teemo les puede llegar a pusear y ahora mismo está bastante roto en el meta, así que eso os gusta, Teemo. Os aconsejo que lo uséis. Por otra parte, Yone, ¿vale? Personajazo de la hostia, muy fácil de utilizar. Para mí ya eso es mucho más complicado ya que a Yone. Yone me parece un campeón muy fácil de usar. Y eso, no, a Teamfight una buena R y te la haces. Y luego que quieras que no, tiene bastante CC con el tema de la tercera Q, ¿no? Porque ya sabes, dos Qs, mantiene la carga y ya la tercera lanza, bueno, el tornadito. Se lanza junto con un tornadito. Lo que os decía, luego el tema de la E, de crear lo del alma y demás. Además de que corres más, tiene bastante sustento con el tema W, por el escudito que gana. Pero ya no solo eso, sino que en medio de una teamfight, digamos que puedes incluso iniciar la teamfight, y dar de hostias a Mansalve y luego irte de rositas. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Luego personajes como Mundo, ¿vale? Mundo, sé que este Mundo es el antiguo, la imagen, pero bueno, no tienen aún la nueva puesta en el teammaker este. Pero Mundo, personaje con muchísimo sustain, muy, 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 muy tanque. Y una R que es más sustain aún. Que es la puta que le jode mucho a las cortas curaciones. Pero bueno, aún así es un personaje además que no gasta mana y eso se agradece bastante. Porque hay muchos personajes que, si queréis intentar pokear, por ejemplo, con la Q de Mundo, gasta vida, eso sí que es verdad, pero se regenera rápido. Así que más o menos hace una buena balanza luego. Con que tengas un ítem, con un ítem o así, o ya dos, ya sí que lo de perder vida no es que se note mucho. Para las cortas curaciones sí que le joden bastante, pero bueno, aún así es un personajeazo de la hostia. Tanquea mucho y aguanta bastante. Por otra parte tenemos a Fiora, ¿vale? Que siempre va a estar en la S. Parece ser que Fiora siempre se mantiene. Es un personaje con bastante mecánicas, ¿vale? De todo lo que os he dicho por el momento, me parece que hay personajes muy fáciles. Quizá que a mí se complique un poco, pero es fácil. Pero Fiora para mí sí que es un poco más complicado. Así que es verdad que, bueno, tiene muchísima movilidad, puntos vitales, muchísimo sustain por ello. La W tienes que saberlo usar para meter un buen CC y que no te lo metan a ti más bien. Y luego la R, pues bueno, cuatro puntos vitales, los rompes, te curas, curas a los aliados también. Y en el uno contra uno es un dualista de lo mejorcito que hay. Os lo aconsejo 100%. Hay mucha cancelación de animación. Puse muy rápido las líneas, rompe muy rápido las torres, se escapa muy bien de los ranqueos. Para mí es de los campeones top más perfectos, por así decirlo. Luego Irelia. Irelia está rotísima, ¿vale? Pero Irelia pasa como Colise en jungla. O la sabes usar muy bien o no la uses. Puedes usarla, practica full, pero os lo digo más que nada por las ranked, ¿vale? Si vais con una Irelia a una ranked, que intentad saberla usar bien. Porque si no la sabéis usar bien, no le sacáis nada de provecho. Pero una Irelia muy buena es bestial, ¿vale? Se puede hacer una partida ya sola. Pero ese es el problema, ¿vale? Porque hay personajes como Kencho, Timo o Jone incluso, que son muy fáciles de usar a un mundo. Y más o menos, bueno, puedes harrilear aún siendo un poquillo paquete. Pero bueno, si más o menos sabéis cuándo pulsar, cuándo no y tal, pues puedes hacer algo. Pero Irelia es más que nada porque sus mecánicas son complicadas. Bajo mi opinión. Por otra parte, aunque no se dan muy bien estos tres, ¿vale? Son Mordekaiser, Jax y Nasus, ¿vale? Es que me lo tapa lo de Tiermaker, lo siento al dejarme la imagen. Sale, pero bueno, yo creo que se ven bien, yo creo. Pues Morde, ¿vale? Mordekaiser. De los únicos AP junto con Timo y tal que rentan en el meta actual. Pero Timo es a distancia y es pa' joder. Y Morde es a Mele, pero es tanque, ¿vale? Es más tirando a tanque. Hace muchísimo daño AP, pero es tirando a tanque. Tiene una ulti que le hace counter a cualquier jungla. Y a cualquier personaje que esté fedeado. Porque como le metes en el mundillo ese de la... No sé cómo se llama su mundillo. Bueno, la mierda de la R, ¿vale? Le metes en su mundillo, entonces es un uno contra uno. Y desapareces tú, pero también desaparece el enemigo. A la hora de ir a lo mejor, haceros un objetivo grande. Si se lo haces al jungla enemigo, ya no puedes mitear, por ejemplo. Y entonces le regalas a tu jungla el... A no ser que sea tontito y no lance bien el smite. Que pasa mucho. Pero si le quitas el jungla enemigo... Bueno, si quitas el jungla enemigo, tío. El jungla aliado tiene el objetivo de gratis. Un buen smite y ya está. Por otra parte... Bueno, y luego para pokear y además sí tiene bastante CC. Y tiene también curación. Digamos que tiene bastante sustain con el escudito W y la curación de ella. Jax, ¿vale? Me parece de los personajes más fáciles de usar y de los más rotitos. Porque es fácil de cojones y está roto de cojones, ¿vale? Tiene la Q, que es el salto. Luego la W, que es un basicazo de la hostia. Encima puede hacer cancelación de animación. Luego la E, que a más de bloquear más de daño, por lo que puede... Es un off tank, ¿vale? Te termina aguantando bastante. Encima termina stuneando. Y puedes stunear antes o tirarte con la E dando vueltas un buen rato y bloquear bastante daño. Y luego la R, bueno, la R sí que es verdad que yo se la cambiaría por el hecho de que me parece un poco... No es que sea inútil o tal, sino que me parece muy aburrida. Una R que consigue más armadura y resistencia mágica y ya. Me parece bastante aburrida, ¿no? No sé, al menos poner una R de otra forma, no sé. Pero dar click y ya... Te hace como un... No sé, le sale como un brillo y ya está. Es como... Vale. Pero bueno, por lo demás es un personaje y aún así la R está bien, ¿vale? Por lo que al final termina siendo bastante off tank. Aguanta bastante las hostias. Nasus, ¿vale? Personaje que es AFK farm, AFK farm, AFK farm. Sacar mucha pasiva y cuando tengas un buen número de pasivas revientas que flipas, ¿vale? La cosa es que una, no te banqueen. Dos, no pusear y ten cuidado con que te banqueen porque si no te vas a la mierda. Y es eso, intentar no morir y farmear. Aunque farmees mal bajo torre. Da igual, tío. Farmeas poco a poco, poco a poco. Llegará un momento en el que ya a lo mejor no hay fase de líneas. Tú sigues farmeando y vas escalando. Y llega un momento en el que metes unas hostias bestiales. Tanto a campeones como a torretas. Luego te pones la Q, tiene la Q, la R. Tienes la Q cada dos segundos o uno y pico y pum, 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 pum. Y la torre va haciendo, pa, está por culo. A ver si funciona. Luego por otra parte está Malphite, ¿vale? Personaje que, bueno, es más que nada, es verdad que sí. Puede pokear, aguanta bastante y tal, pero es por la R, ¿vale? Una buena R en una teamfight, pum. Levantas a varios y se puede carrilar. Sen, una buena R, pero tienes que estar muy atento a la vida de tus aliados, ¿vale? Y estar muy atento al minimapa. Cuando hay pelea, estar atento a tiro al ulti o no. Y ten cuidado a la hora de tirarlo porque canaliza, te lo pueden cancelar. Pero bueno, tiene muchísimo CC con la E. Y en una teamfight, una buena E, como la hagas además en diagonal, tengo una guía de Sen, ¿vale? Que es, tiras la E, haces el flash y más o menos pillas a varios en diagonal, no solo en recto. Y... es la hostia. Y luego el tema de bloqueo de daño del W, más daño de la Q. Es el tipo de personaje tanque que al final hace más daño del que crees y dice su muerto, ¿no? Set. Personajazo, ¿vale? Muy divertido. Ha escalado porque estaba un poco en la mierda. Ha escalado. Está la S. Yo os lo aconsejo usar. Y además a Set yo creo que le gusta a todo el puto mundo. Yo creo que no hay persona que no le guste a Set. Como personaje ya en sí mola un montón, ¿vale? Ese que haga dominales mola un huevo. No, pero fuera de coñas. El diseño del personaje además de que mola. Las habilidades del personaje están muy bien. Y luego el tema del W, el daño verdadero en el centro y todo el daño acumulado. Aguanta bastante. Es un off-tank que termina haciendo un daño bestial encima de un área. Singed, ¿vale? Es una toca de pelotas, ¿vale? Es veneno. Tienes que saber jugar con él. No hace falta hacer proxy farming, ¿vale? Eso... A ver. Si sabes hacerlo guay, pero no siempre es útil hacerlo. Y tienes que saberlo hacer. Y bueno, personaje que... Pues digamos que... Se mete a la pelea. Se sale, se mete, se sale, se mete, se sale. Y así es Singed, ¿vale? No hay más. Tiene bastante CC y para recibir gankeos es relativamente fácil, ¿vale? Una buena W y una E y para atrás y ya está. Es fácil recibir gankeos por parte de Singed. Luego, Queen. De los únicos tiradores que aconsejo en top, siempre y cuando creas que vas a reventar en top o que vas a pokear muchísimo y entonces vas a escalar. Porque como en early no hagas nada, luego te caes un poco plof. Lo bueno que la R corres un huevo y puedes hacer roam a otras líneas. Por eso el mismo Queen no está nada mal. Atrox, muchísimo sustain, mucho CC. Puedes alternar la E junto con la Queen. Entonces, tirar buenas Qs. Pero tienes que saberlo usar. Luego tiene mucho ruido de vida, pero las cortas curaciones le joden bastante. Pero bueno, no por ello deja de estar roto. Darius, más de lo mismo, ¿vale? Se hace a los huevos de hablar de Darius. Vale, mucho sustain. Encima, el sustain es en línea, ¿no? Se cura en línea. En línea hay que diga en área. Gracias a la Q, el lastin fight revienta. Tienes CC con la W. Luego la E te pilla y te dice aquí, ven aquí papi que te doy lo tuyo. Luego la R se hace pentakills. Y más cosas, ¿vale? La pasiva que te hace un sangrado que dura la hostia, ¿vale? Y te quita un montón de daño. Total, Darius da asco y está roto, ¿vale? Es así. Si queréis un personaje que está roto o sea fácil, tenga sustain y tenga de todito un poco, pues mira, Darius es buena opción. Bajo mi opinión. Y como vayas con Flash y Fantasmal, vamos. No se te escapa nadie y te escapa de todo. Poppy, ¿vale? Un personaje que la gente no usa, no sé por qué. Últimamente no veo a ninguna Poppy y está rota. De cojones. Además, tiene muchísimo sustain. La pasiva es la hostia. Una buena Q, un ECC. La E. A la hora de meterte o de ser rankeado es bestial, ¿vale? Además que a mí me parece un personaje bastante roto y la gente no... Yo apenas, no sé vosotros, pero yo apenas lo veo. Sinceramente, pero está muy rota. En cuanto a los demás personajes que están en la A. Os la voy a resumir muy rápidamente, ¿vale? En cuanto a tiradores, por ejemplo. Kenen, si quieres una P, no está mal. Keil en Early Game es un poco mierda, pero... Bueno, el ETH Game es la hostia, pero en Early Game está... Garen, bueno, ya sabéis. P11 ya está. En cuanto a tirador, otra vez en NAR. A mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que ha desescalado bastante. Ya no es como antes. Le hicieron un nerfeo, además. Pero aún así está bastante bien el Chan, ¿vale? Como tal. A mí me puta encanta. Sinceramente, me encanta. Kled es de los únicos campeones Que yo habría puesto la S Es más, no sé por qué no le he puesto la S A lo mejor no como de los primeros Es el típico personaje que nadie usa Y cuando lo usa alguien o aprende a usarlo bien Revienta, es así Wukong, muy fácil de usar, doble R, no hace un fail La hostia, Urgot, tirador, que no está mal Es muy tanque y tal Pero le ha nerfeado un poquillo Y ya no es como antes, pero está bien Lilia, la prefiero jungla, sinceramente Vayne, a ver, si te toca Un tanque en el otro equipo y puedes Poquear y el equipo enemigo tiene muchos tanques Vayne es la hostia porque es anti-tanques Jogaz no está nada mal, Jorick para pushar es la hostia Panteón en top, no me convence Tanto, lo prefiero en otra línea, incluso mejor Support y eso que Support ya no Panteón no es Support como tal Pero bueno, es un personaje que a mí siempre me ha gustado Es un puto aspartano, que queréis que os diga Vladimir, corta curación, le le jode, pero tiene mucho sustain Y puede poquear bastante, y ya hoy Ni Riot Games en tiendas de campeón Cassiopea, la prefiero en mid Sinceramente, Axan le prefiero en mid, aún así en top No está mal para poquear, pero para eso pues me pillo Otra AC o yo que sé, un Teemo por ejemplo O bueno, más bien una Queen Porque Teemo es APC en todo caso Sion en el meta Sé que os gusta mucho, la pasiva es la hostia Eso de dar de hostia cuando mueres y tal, pero Y la R para iniciar está bien y tal Pero Riven es un personaje muy mecánico ¿Vale? Si o eres el puto amo con Riven O es una mierda de meta actual Pero si eres muy bueno con Riven, es un personaje que puede estar En la S más perfectamente Pero tiene que ser muy muy bueno Grave Stop se ha puesto de moda, no está mal ¿Vale? No es que tenga mucha distancia Pero toca los cojones a tres manos Y Renekton, pues bueno En early game está fuertísimo Pero luego se disinfla mucho Por eso mismo en early game tienes que ir muy convencido Y decir, voy a reventar Si no, te quedas muy plof Y los demás campeones, pues bueno Ya después Tampoco lo voy a comentar Porque ya están un poco más abajo Así que esto es Opinión personal y Y etc Dicho esto, muchas gracias si has llegado hasta aquí Si has llegado hasta aquí es que te has visto la guiantera Así que gracias chicos Les agradezco los likes y los comentarios En la descripción tenéis mi link de Twitch Hago coach privado O sea, sé clases de LOL Para aprender a usar a campeones O para que haya gente que esté pillando un elo O esté bajando divisiones Si queréis contactar conmigo para ello Pues en la descripción tenéis grupos de Whatsapp Que os podéis meter lo que queráis Siempre cuando no otro like Ni apameis, please Buen rollo siempre Discord O Instagram Me podéis escribir por Instagram también Y deciros que Os dejo en la descripción el link De Gevest ¿Vale? Que es lo que veis ahí detrás Son complementos vitamínicos Los aconsejo Además son en plan rollo chucherías Están hasta buenas Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente